Vale, juegos de terror, juegos de terror... Dead Space Remake llegó hace unos días y triunfó, calificado ya por muchos como uno de los mejores remakes de la historia, y todo hay que decirlo. El género de terror lleva experimentando desde hace varios años un resurgimiento, es por ello que a modo de homenaje, en este videofamilia de Vandal hemos decidido recopilar los que son bajo nuestro juicio, algunos de los juegos que son tan aterradores o incluso más que Dead Space Remake. Ya sabéis, por si tras haberlo jugado habéis quedado con más ganas de tensión y sustos. ¿Y si estáis listos? ¡Vamos allá! Alien Isolation es, por méritos propios, uno de los juegos de terror más influyentes y recordados de los últimos años, y a pesar de ello parece que Sega no está muy por la labor de entregarnos una continuación. El xenomorfo que nos persigue durante varios tramos de la aventura tiene gran parte de la culpa de que Alien Isolation sea un título tan terrorífico, ya que es capaz de generarnos una sensación de indefensión y un malestar como pocos enemigos en los videojuegos. Esta virtud se ve respaldada por una ambientación soberbia que nos sumerge en una historia que no nos da ni un solo respiro. Amnesia The Dark Distance Es todo un ejemplo de los buenos resultados que se pueden obtener por parte de un equipo pequeño, si éste sabe a la perfección qué es lo que quiere transmitir con su videojuego y cómo pretende hacerlo. El primer Amnesia no es un título que pueda presumir de tener un apartado técnico espectacular, algo entendible dado que fue desarrollado por apenas 4 personas, aunque sobresale los aspectos verdaderamente importantes en un juego de estas características, como son el sonido y el constante juego de luces y sombras. Además, se podría decir que su dirección minimalista es una de sus mayores bazas. Dead Space 2 no se hizo derrogar y se estrenó a principios de 2011 para sorprender, una vez más a los aficionados al género. Naturalmente, al tratarse de una secuela directa había perdido algo de factor sorpresa y algunos elementos que recuperaba del primero ya no tenían tanto impacto, aunque el equipo se las ingenió para suplir estas carencias siguiendo el principio de más y mejor, con una aventura muy espectacular e intensa. Sí, puede que el título estuviese ligeramente más orientado a la acción, pero todavía seguía haciendo uso del terror como una de las herramientas principales. Madison es uno de esos tantos títulos que tratan desesperadamente de imitar las bondades de P.T., la demo del cancelado Silent Hills de Hideo Kojima y Guillermo del Toro que dio tanto de qué hablar cuando se estrenó en exclusiva para PS4. Madison entra dentro del saco de las buenas imitaciones al presentar un viaje que sabe mezclar con acierto conceptos del survival horror clásico y del terror moderno. Lejos de ser el típico tren de la bruja cargado de recursos manidos como los molestos jumpscares, Madison permite cierto margen de exploración en sus escenarios y nos mantienen una tensión constante para que nunca bajemos la guardia. Pocos juegos nos han revuelto tanto las tripas como Outlast, una experiencia de terror independiente inmersiva como pocas que expone constantemente al jugador a escenas explícitas, sangrientas y, en definitiva, no aptas para estómagos sensibles. Como buen título de terror que se precie, no nos pone en la piel de un soldado armado hasta los dientes, sino de un inofensivo periodista que se ve obligado a adentrarse en un tétrico hospital psiquiátrico en el que ocurren sucesos paranormales para destapar la verdad. El uso de una cámara con visión nocturna es vital para asegurar su supervivencia. Es brutal. La primera entrega de la saga principal de Project Zero, conocida como Fatal Frame en Japón, destacó en gran medida por el uso de la cámara oscura, un artilugio que permitía a Miku Inasaki, protagonista de la aventura, observar espectros y todo tipo de entes paranormales e incluso atacarlos para garantizar su supervivencia. Sin lugar a dudas, lo que más llamó la atención fue el buen uso que hacía de esas mecánicas originales, aunque tampoco podemos olvidarnos de su atractiva historia construida a partir de mitos y leyendas de fantasmas que tienen su origen en el folclore japonés. ¿Para cuándo un remake de la primera entrega, por favor, se lo merece? Porque las ganas de volver a jugarlo son inmensas. Signalis fue sin lugar a dudas una de las grandes sorpresas que nos llevamos en 2022. Estamos ante una propuesta que debe claramente de auténticos referentes como los juegos clásicos de Resident Evil y Silent Hill, pero que por el camino consigue introducir tantos elementos de cosecha propia que consigue desmarcarse lo suficiente como para no sentirse con una sensación de imitación. En esencia, aquí podéis encontrar un survival horror de la vieja escuela en el que no falta ninguno de los ingredientes que esperan los veteranos, así que ya estáis tardando para adentraros en este título. Silent Hill 2 es un clásico que no podía faltar en esta lista, ya que no por nada es considerado por muchos como el videojuego más aterrador de todos los tiempos, y a pesar de que su obsoleto sistema de controles puede tirar para atrás a más de uno, es justo decir que la atmósfera del pueblo maldito sigue siendo tan brillante e hipnotizante como el primer día. Podríamos pasarnos horas alabando el diseño de sus criaturas, entre las que por supuesto destaca el mítico Pyramid Head, o desmenuzando cada uno de los matices de su historia, es impresionante. La secuela de Evil Within, un juego dirigido por el veterano Shinji Mikami, padre de Resident Evil, consiguió construir sobre la base de la primera entrega para ofrecer una obra con más personalidad que su predecesor, en las que caben diferentes vertientes del género, desde el horror más japonés hasta el occidental, aunque siempre con un claro enfoque en el terror psicológico, e incluso coqueteando con los mundos abiertos, algo no habitual en el género. En esta segunda parte volvemos a tomar el control de Sebastián Castellanos, quien se vio obligado a adentrarse de nuevo en un mundo de pesadilla con unos diseños de enemigos de los más originales que se hayan podido ver desde hace mucho tiempo. Vissets fue bautizado en su momento como el sucesor espiritual de P.T., un calificativo que no le vino para nada grande. No son pocos los títulos que tratan de imitar su atmósfera y estilo, aunque como ya hemos adelantado, es uno de los más destacables dentro de esta especie de subgénero. De esta manera nos encontramos ante un videojuego con un trabajo tremendo en lo que se refiere a la recreación de ambientes y con un gran foco en el sonido, garantizando numerosos sustos durante el variado y rejugable viaje que nos propone. La verdad que proporciona un rato de sustos y terror, ya lo creo. Y tras varias entregas en las que la mítica saga de Capcom abandonó el survival horror para adentrarse en los brazos de la acción, esta séptima parte arriesgó apostando por un cambio de perspectiva, ahora en primera persona y volviendo al terror y la escasez de recursos, con una ambientación realmente opresiva. Resident Evil 7 podría ser el más terrorífico de la saga, toda una prueba de fuego para aquellos que son capaces de pasar miedo con un mando entre las manos. Y si os va la marcha, intentad jugarlo en realidad virtual, donde se dobla la apuesta del terror. Pero os lo advertimos, da mucho yuyu. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejándoos en los comentarios cuáles son vuestros juegos de terror favoritos, cuáles pondrías en esta lista, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!